¿Sabes qué? ¿Sabes qué? América es para americano, América es para americano Cállate Vámonos, vámonos América es para los mexicanos también, amigo Viva México, cabrones ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que América no es para todos? ¿Qué te pasa, Gris? ¿Qué pasó? No, la decencia común, para parecer diferente Tienes un buen punto Tengo que tener eso en mente ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? América es para americano, América es para americano Cállate Dale que viene la policía Dale que viene la policía Dale que viene la policía Vámonos, vámonos, vámonos América es para los mexicanos también, amigo Viva México, cabrones Acá tenemos el de la carrera Vamos a jugarle sin nada Mirá Ya que lo tenemos acá Es para entrar en la carrera de coche Vamos Vamos Me sirve Pero son un montón, boludo Son un montón Se picó, eh Todo cerrado Qué cheto, boludo Ojo Pero qué paliza Le estoy pegando también Le estoy por sacar una vuelta ¿Alguno? Sí, sí A esto ya le saco una vuelta Tranquilo Sabelo, de Oftappen Sabelo, pá Primer lugar ¿Qué gané? ¿Qué gané? El stallion de Burger Es tuyo ¿Cómo? ¿Me lo gané por ganar la carrera? ¿Me lo gané por ganar la carrera? Sabelo, amigo Está, pero Lo voy a dejar ahí Voy a tunear a este Así me quedo con este Porque me gusta más este, la verdad Tuneame el auto Tuneame el auto, va Tuneame el auto Bueno Le gastamos una buena plata Pero lo dejamos como queríamos Tiene que andar Tiene que andar fuerte ahora, eh Podríamos pasar por el Amunation A ver Qué tipo de arma hay A ver qué tipo de arma hay O si le puedo agregar alguna Alguna munición Alguna munición Alguna mira o algo Es para ver los chalecos Es para ver las armas A ver qué armas hay Un cuchillo El cuchillo de acero de carbono Con hoja de 18 centímetros Tiene doble Pilo y borde cerrado Para facilitar la cuñalada Y la estrocada ¿Le compro el cuchillo? ¿Le compro el cuchillo? ¿Esta por qué no? ¿Esta por qué no tengo la pistola calibre 50? Estas son las que tengo desbloqueadas Estas son las que tengo desbloqueadas Mirá, el AK, a ver Rifle de asalto Un rifle de asalto, a ver ¿Qué le puedo comprar? La puedo tunear, ¿no? ¿Balas? La vamos a llenar de balas Cargador predeterminado Cargador ampliado Cargador ampliado Empuñadura Sabelo Interna También Mira También 1.400 1.400, boludo Iniciador También Acabado de lujo 36.000 Me vengo muy arriba Si le meto eso Entintado militar Entintado militar Entintado verde Entintado verde no está mal Entintado con naranja Ese tampoco está mal De la LSPD Rosa Entintado dorado Latino Me vengo con este Con el naranja Ya le gasté mucha plata A una vez más Es la que más uso Y me voy a poner un chaleco amigo Me voy a poner un chaleco Le estoy gastando toda la plata Al pobre 500 Super ligero Chaleco normal Un super ligero Un chalequito Tranqui Chalequito Tranqui Chalequito Tranqui Por lo menos Para aguantar alguna bala Por lo menos Como para aguantar alguna bala Cualquier cosa Después venimos Y compramos otro Ahora si Vamos a hacer la misión A ver acá Acá pasó algo Acá pasó algo Acá pasó algo Acá pasó algo Que pasó valor Buenas Que pavor Cumpleaños Y estamos pedísimos Puede llevarnos A un motel Nuestro coche Está justo aquí Bueno Ya que insiste Ya que insiste Venga Venga que te llevo Venga que te llevo Dale Pero vamos sin música Está duro el pedo Los dos Increíble Estoy echando una pareja A que la pongan Básicamente Estos dos están más calientes Que la lava el Minecraft No No amigos ¿Qué están haciendo? Amigos Me van a desmonetizar Todo Y me van a banear De todos lados Me van a desmonetizar Me van a desmonetizar Todo amigo Balls big guy Get this party Really started Wow Está el lobo Man It's cool It's cool Stop Thank you You're like the best We've got a little Unfinished business To attend to Buena pescadería 40 dólares Me pagaron 40 dólares Por traerlo Y me llevo Y me llevo el auto Qué auto de mierda Me quedé Boludo Tenía el propio auto Ahora me quedé Con esta paroja Boludo Bueno Este me lo guardo Este me lo guardo Por haberme hecho perder El otro Boludo Le gasté un platal Abre ¿Qué pasa? Yo tengo que ordenar Este colchón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban aquí para ti Aquí para ti ¿Quién estaba aquí? Esos bicicletas Después de que te mataste a Johnny K Y ellos dansegan mi cosas Ellos se desordenaron mi casa Y dansegan mi alma Esto 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 Esta, esta, esta Esta estatua aquí De impotente Esto Significa más A mí Que Johnny K Significa a nadie Y ellos se desordenaron Esa Esa crisis patética Midlife Crisis Hog Riding Shaving Fruity Leather Chap Waring Fucking Asoles Esos Asoles Trevor Esos Esos Waring Asoles Espera, espera, espera A la cara pintada Oh, oh, oh Hey, hey Michael fucking Townley ¿Verdad? Bitch wife Two kids 45 Find them Go, say Go, say Big, big place Trevor There's lots of people You are Fucking useless Huh? Find out Who did That fucking Robbery Right And if Michael Townley Lives There Or Anyone Matching His Descriptor I'm I'm going to kill you and your fucking cousin Am I being clear now? Yes Trevor Thank you Wait Now smile Yeah Alright That's better Now Ron Shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of Impotent Rage The cheek Huh? The fucking cheek I got a swing by Amunation I got a swing by Amunation I'm going to Senni's chair I'm going to check it out Amigo The rose I'm going to check it out No Hijo de puta Let's go 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 Chas de plata recién I have to buy How do you feel about Brand Synergy? Huh? TP Industries Amunation Good Because you're about to make a corporate gift of a rifle high-carter scoping Y silenciador Que dice Compra Una mira avanzada Y un silenciador Para rifles francotirador Gratis Listo Mira Un quitado negro Bala Y ya tiene silenciador Compramos bastante el paso Listo 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 ¿No? Ve con Ron Para que era por acá A la mierda Sube encima del depósito de agua Bien ¿Qué tengo que hacer? Cuidarlo Lo tengo que cuidar Lo tengo que cuidar ¿No? Te veo Te veo Te veo Si te veo Te veo Te veo No, no, no Disparo Yo te cubro Yo te cubro Frankie Frankie yo te cubro Vamos a parar Tengo un guardia de pie En la escalera En la escalera En la escalera A ver si no hay otro arriba Listo Listo ¿Dónde está? Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Dispara las luces Dispara las luces Rumpí todas las luces En cuanto a este frene Lo bajo Muerto Muerto Tenía que esperar Que bajara Tenía que esperar Que bajara ¿De dónde estaba Quiero ver ¿De dónde estaba Tenemos que ver La trama Ok Ok Alto el fuego No disparamos Ya salió Si el hombre Quiere pagar sus respetos No quiero Que corte No No Listo Un tipo de la torre de control Muerto 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 En la torre Muerto 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 Si te cubro Te cubro Te cubro Te cubro Dale que venimos bien Alguien de que edificio Acá hay uno Lo mató Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Tranqui Tranqui No dejo No dejo En el helicóptero En el helicóptero En el helicóptero Boludo Ayuda Ron Vamos Cortamos camino Cortamos camino Mi arma estaba tuneada ¿Cómo que fuck you? ¿Dónde está Ron? El helicóptero Voy a comenzar Si puedes cerrar la carretera No veo ninguno de los chicos Que vinieron a tu trailer Vamos 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 Vámonos 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 Policía Cuidado Ojo 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 Viene otro por acá Muerto Muerto No me falta alguien Acá viene Listo Alguien más Ahí hay alguien más Acá Muerto Vámonos 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 Muerto Muerto Le vamos a robar el avión Muerto 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 Muertísimo Vamos Despega 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 Ojo De frente Muerto Bajaron Dos Muerto Se matan De atrás Va Va justo atrás Y no lo veo Va justo atrás Y no lo veo Vamos 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 ¿Qué hago? ¿Lo voy yo en el avión También? No Un imbécil Cinco para despegar Listo No 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 sé manejar Boludo Ahora que no sé manejar No Amigo No sé manejar No Ahora Tiramos a este Listo Sube Eso Ocho Cuatro Seis Ocho Ahora Ahora sí Bien 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 Vamos Vamos Creo que lo tengo Creo que lo tengo 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 Ya lo tengo Ya lo tengo Vas a militar Vuelo abajo Listo Volamos Volamos Bajo Volamos Volamos La carga Bien 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 Echa una carrera A ronda Está el aeródromo Está pero acá Tengo que pasar suave ¿Vale? 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 Vuelve a mí y verás No puedo pasar por arriba La base militar Pero no tengo mucho Puedo Listo Ya la pasé la base creo Ya la pasé Que difícil amigo eh Con los números difícil No hay Hay para aterrizar esto Yo ahora amigo Hay para aterrizar esto Con que desplegaban las cosas Para 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 No Cuando creí que la tenía que dominar No entiendo por qué me tiré amigo Takual aterriza como quiere Así que no rompa los huevos Takual aterriza como se la antoja Un crack Un crack Puesto pero salió No Vete, necesito meditar, y el loco se va, es lo más alame, boludo. Es lo más alame, va a pedir, ya puedes comprar diversas propiedades por todo San Andreas, si compras este hangar podrás realizar misiones de tráfico para Oscar, me la compro, si me da la plata, superada, Ron el nervioso, a ver si me la puedo comprarme la compro, si me la puedo comprarme la compro, costo 150 mil, ay me da, tengo justito boludo, tengo 151. Ingresos 5 mil por cargamento terrestre o 7 mil por cargamento aéreo, es una inversión amigo, es una inversión, yo soy una persona que le gusta invertir, confirmar la compra, me compré, y acá, el billetito. Oh, estoy manteniendo tranquilo, hermano, sabes, quiero decir, demanda es crazy down south, man, crazy. Ya, bueno, ya sabes, los fondos no están subiendo las armas a los mexicanos, así que alguien tiene que pularlo. Oh, sí, necesitan armas, hermano, tan muchas armas. Pero, felizmente para nosotros, son fáciles acuerdos aquí. Ya, bueno, eso es el regalo de libertad para el mundo, ¿verdad? ¿Verdad, americano? Man, no lo sé. No, 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 nada, nada, va a ser profitable para los dos de nosotros, pero la completación es difícil, hermano. Para controlar el mercado ahí, tenemos que controlar la suprudencia aquí, tenemos un par de contratos locales en el estado de la ciudad. Así que este avión se monta con sus envidios, hacen un par de desplazos, se vuelven aquí. Saben que dicen que la industria americana está sufriendo, pero tú y yo, tenemos una buena historia de exportación. Ah, ok, ah, I'll be on the radio, man, that's great. Bueno, compramos, compraste el hangar del aeródromo McKennice, el negocio transportará y recogerá armas dentro y fuera de San Andreas. Recibirá 5.000 por cada cargamento terrestre y 7.000 por cada cargamento aéreo, más una bonificación por el buen trabajo. Entra en el avión o en el buggy para entregar un cargamento. Y así generamos dinerito, pero me quedé con 1.122 dólares. 1.122 dólares.